Según anunció EPM, los clientes tendrán la posibilidad de inscribir hasta cuatro contratos por número de celular y realizar el pago de forma segura y con aplicación inmediata directamente a través de la plataforma de factura web de forma gratuita. Tenemos la nueva alternativa del envío de factura por EMA WhatsApp. EMA es nuestro contacto o asesora virtual. ¿En qué consiste el envío de la factura a través de EMA WhatsApp? Es una nueva alternativa cómoda y segura para recibir y pagar nuestra factura. Para empezar a aprovechar esta nueva alternativa, los usuarios deberán agregar a EMA en sus contactos con la línea de celular 302-315, seguir las indicaciones y disfrutar de esta experiencia. Luego de agregar a EMA como contacto, podrá registrar hasta cuatro contratos. El cliente que desee habilitar esta opción podrá recibir la factura de una manera más cómoda y segura y además tener algunos días adicionales de plazo para el pago e incluso pagarlo de forma directa.